Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guitarra Viva. Estamos en el curso de ukelele y bueno, en este vídeo te voy a enseñar a tocar una canción infantil muy sencilla con solamente dos acordes. Si no has visto el resto de lecciones del curso de ukelele, pues te recomiendo que vayas a guitarraviva.com o al canal de YouTube de Guitarra Viva y allí los tienes. Esta canción suena así, se llama Row Your Bot, que seguro que tiene una traducción en español, pero no sé cuál será. Suena así, mira. Y bueno, el primer acorde que nos encontramos aquí es simplemente un Do Mayor, que este ya lo conocéis de las clases anteriores, y el siguiente que ponemos es un Sol Séptima, que simplemente es arrastrar el dedo anular un traste hacia abajo, aquí, hasta el traste 2 de la primera, dedo índice traste 1 de la segunda y dedo corazón traste 2 de la tercera. Ahora, cuando ponemos el acorde nuevo, comprobamos que suena bien. Y ya lo tenemos, fíjate. Sol Séptima. Practicamos el cambio entre ellos. Do, Sol Séptima. Perfecto. Ahora vamos a tocar simplemente sin parar, dando rasgueo hacia abajo. Sol Séptima. Sol Séptima y Do. Y ya que lo tenemos, vamos a añadirle ese ritmo. El que estás haciendo, mira. Tan, ta, ca, tan, ta, ca, tan. Lo hemos aprendido antes. Vamos a tocarlo despacito a ver qué tal sale. Tres y... Perfecto, amigos. Pues esta es la clase de hoy. Esta canción es muy sencilla. Es ideal para agregar un acorde nuevo y para que repaséis todo lo anterior. Como siempre os digo, es ideal que vayáis aplicando lo aprendido, los ritmos nuevos a las cosas que hemos visto antes, a esas progresiones, a todo, para irlo implementando en vuestra manera de tocar. Bueno, al fin y al cabo es lo importante. Nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!